El Punto Crítico presenta Mientras la historia Unos quisieran detener Enfrentando el viento en contra Te amaré Pues no tengo miedo Te pertenezco tierra Y a ti me aferro Pues no Nuestra voz Necesitan No somos así No nos faltes tener No seré el final No seré el final Del viaje, no Hola amigos, muy buenas noches Pues estamos aquí muy contentos y muy felices En una emisión más de amigos Con Power Y bueno, amigos de México De todas partes del mundo En Asia, en África Nuestros amigos que muy amablemente se unen a la transmisión Pues muy buenas madrugadas por allá El día de hoy es un programa muy especial Porque estoy con unos amigos maravillosos Unos investigadores Seres humanos increíbles Mis compadres Los únicos e inigualables Cazafantasmas No somos donas ni Robin No, cuando empezó a decir personas Le dije Vamos, se van a venir No, se van a venir más Ay, vienen Están ahí afuera Ah, supongo Nomás nos dejaron pasar a nosotros Sí Ay, que Carlitos Trejo Te quiero compadre Manuelito ¿Cómo estás? Bienvenidos Muchas gracias por tenernos aquí Tu nuevo programa Ay, ya sé No, la verdad es que yo quiero que todo el público lo sepa Que la verdad es que los Cazafantasmas son unos seres humanos maravillosos Y siempre apoyan en todo Ellos me están apoyando en esta nueva aventura Y esta nueva aventura no sería posible si no hubiera sido por el apoyo de ustedes Tu talento es el que habla Y una de las cosas que siempre hemos dicho que Pues es a fin de cuentas la misma carretera Y yo Y comulgamos con esa Con esa mala idea que dicen que un mexicano es enemigo de otro mexicano Pues no puede ser, ¿no? Tenemos que hacer equipo, ¿verdad? Es así como es más fácil ir subiendo, ir marcando y echándole ganas Exactamente Y aparte hasta te sabe más bonito el triunfo, ¿no? Ya cuando Si lo compartes Es algo muy padre Entonces esas gentes Esas escorias sociales Que buscan nada más pisotear, ¿no? O nada más yo, nada más yo, 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 yo Sí, sí, sí Y a todos nuestros amigos que están conectando vía Periscope y vía Facebook Live, ¿verdad? Estamos detrás de cámaras, les enviamos besotes, ¿verdad? Sí, pero muy bien, muy padre Y la verdad es que, qué gusto verte que sigues Muchas gracias, Cácero Que no te estás deteniendo, ¿no? Aunque tengo mentalidades raras que a veces no comprenden que ponen el sello de exclusividad a la gente Y hasta se incomoda, ¿no? Sí, se saca de onda, ¿no? Cuando empiezas a subir Ajá Y dices, ah, pero ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Sí, era mía Sí, sí, sí ¿De qué estamos hablando? Era mi nueva No me suena, no me suena Esas historias no me suenan Sí, por desgracia, de pronto sí hay como muchas personas que tienen esa mentalidad como rara, ¿no? Pero bueno, pues hay que entenderlos, desearles bendiciones también Y que ellos sigan muy exitosos también todos, ¿no? Mira, como siempre lo hemos dicho Dios bendiga a nuestros enemigos, ¿no? Así es Pero aún así que chillen las humildades Ya es de noche, ya es de noche De aquí al antro, de aquí, este, se van nuestros amigos al cine Y si traen pijama, que se la pongan, ¿no? Que no están de miedo estos Oye, o que les habla el payaso, hablando de los payasos Sí, sí, hablando de gente payasa Hablando de los payasos Sí, no, sí, está muy tenebroso este asunto A ver, platícanos A ver, los pongo en antecedente Platícanos, vale Mira, hace algunos años hubo una moda Ok De gente que se disfrazaba de payaso Te estoy hablando de entre el 2002 Sí, por ahí Pero era cuando empezaba lo de YouTube Era subir videos chuscos Ok Entonces se disfrazaban de payasos y hacían bromas pesadas Ok Corretear gente, aventarles globos o al típico pastelazo Cosas así Ok Ese fenómeno ahorita se ha viciado ¿A qué me refiero con viciado? Pues que ya es una situación peligrosa O sea, ya ha habido gente que ha salido lastimada Porque ahora ya no te dan el pastelazo O te encuentras a los que te hacen la broma Ajá Que simulan un homicidio Que agarran y con un martillo, con un hacha paz Y como que un muñeco Ajá La gente no sabe que es muñeco, ¿no? Ajá Pero alguien que está ahí tirado paz Como que le rompen la cabeza No, bueno Entonces la gente que está en un parque o en una calle oscura Claro Pues la empiezan a corretear y bueno Esa es la broma, ¿no? Ajá Pues por ejemplo Un día salieron unos cinco payasos Que andaban aterrorizando gente en un estacionamiento Ajá Y sí, asustaron como a 20 personas Pero en eso, ¿qué crees? Que quieren asustar a unos chamacos Como de 15, 17 años Ok ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Pues que no se asustaron Y entonces se... No, les pusieron una maraquiza a los payasos Sí Acabó bien mal Sí, es muy grave Acabaron muy mal los payasos O en otra que... Bueno, es que a eso se arriesgan, ¿no? Imagínate Quisieron asustar a uno Ajá Que venía armado No, imagínate Antes no los plomearon, ¿no? Porque... No, es que ya ha habido gente Ya ha habido... Ya los han dado sus balazos Sí Pero la bronca es que la gente tenía muy identificada que era broma Ajá Entonces llegaba el payaso, por ejemplo, aquí en Coatepec Acá en Ecatepec O sea, en muchas zonas, en Monterrey sucedió Ok Que llegue el payaso y como que la gente pensaba Ay, es broma, es broma No, cállate con la lana Y asaltaron a las personas ¿Y estas actitudes se pueden penalizar? Claro, digo, hablando que aquí es el abogado No, claro, claro De la verdad que son amenazas, ¿eh? Ajá O sea, el hecho de que tú amenaces a alguien con matarlo Claro Es una amenaza Intento de homicidio Claro Claro Tentativa de homicidio Imagínate que del susto te da un paro cardíaco Puede haber consecuencias, aunque no sería homicidio Ok Ahí, ¿cómo lo calificarías? Pues, es que depende O sea, si es una afección cardíaca y el señor se asusta porque ve un payaso Pues es difícil tipificarlo como homicidio Ok Pero ahí sí hay cierto grado de responsabilidad Bueno, pero si la gente lleva una hacha o lleva una... Claro, ya el simple hecho de que estés portando un arma blanca en la calle Ya hay un dedito No, ya hay una presunción de que la ibas a usar Claro Ya lleva un arma blanca en la calle ¿Ya lleva un arma blanca en la calle? Sí, ya lleva un arma blanca en la calle Aquí iban llegando uno a uno los cazas Hablando de los payasos Oye, yo estaba hablando de los super-emes Mira, hasta vino ya con el uniforme y todo, ¿no? Es nuestro jefe de investigación del área científica de los cazafantas Oye, pues en el siguiente segmento que se incorpore, ¿no? Sí, espere Oye, pero está increíble Fíjate que yo a través de las redes sociales he tenido... Me han posteado muchos casos y videos cercanos al domicilio De chicos que se disfrazan y que andan, pues así, de payasos Yo creo que no está padre, la verdad Pues mira, te voy a poner un ejemplo Ahorita viene Día de Muertos y Halloween Que, bueno, mucha gente se queja de que no Día de Muertos es la tradición mexicana El Halloween es norteamericano Los aztecas no festejaban el Día de Muertos También es una tradición importada Pues hay que relajarnos con ese tema, ¿no? Claro Particularmente con los hijos Entonces, sí es bueno defender nuestra tradición También es bueno entender que parte de la cultura Es lo que vamos absorbiendo en el camino Entonces, hay que encontrar un justo medio, ¿no? Lo que sea más sano para todos Imagínate que en esta temporada de Día de Muertos Donde hay mucha gente disfrazada Te encuentras a estos payasos Los mismos te encuentras al que te hace la broma Que al que te asalta o te mata Así es, o al que está loquito a la de veras, ¿no? Que también esto tiene mucho que ver con lo de... ¿Es un psicópata? ¿Algún paso, algún caso así de un payaso Que en verdad haya hecho algo? Sí, sí hay No, sí, sí hay Un homicidio Pero eso es particularmente donde ha sucedido es en Estados Unidos Ok Sí, es más de aquel lado Sí, es que mira El concepto de asesino serial Eso ya lo hemos estudiado Incluso lo hemos investigado No es tan frecuente Aquí en lo que es el lado latino Que eso no significa que no exista Exacto O sea, el asesino serial es aquel que comete un delito Con un mismo modus operandi De una misma manera Así es A un mismo perfil de gente Y con un mismo objetivo Así es O sea, no es un asesino serial Ayer que anda matando a gente De atropella, da un balazo O sea, no, ese ya es un psicópata o sociópata Dependiendo del tipo de las características Eh, eh, eh Eh, saludos allá Saludos aquí O sea, sí hay muchas, muchas características y diferencias Ok El asesino serial, por ejemplo Podemos hablar de los Bondi Podemos hablar de De Híjole, es que hay tantos casos El del Zodiaco Bueno, pero en Estados Unidos es donde más se han dado, ¿no? Estos casos No ¿No? No Bueno, uno de los primeros casos Si lo investigamos nosotros Ajá De asesino serial tipo Ajá Como se le conoce Pues en lo que es Scotland Yard En lo que es FBI Es asesino serial tipo Es Jack el Destripador Claro O sea, Jack el Destripador Ajá Que es una historia Al día de hoy No hay una conclusión oficial Ok De quién fue el homicida Nosotros fuimos allá Y estuvimos mucho tiempo en Londres Y él estuvo allá con nosotros No sé lo que era la Padrísimo Todo lo que son los archivos Hay un museo ¿De Jack el Destripador? Pues una sección está dedicada a Jack el Destripador Ok Recorrimos Ok Las casas Recorrimos las calles Donde este señor Pues Con conocimientos médicos Y un escalpando a Jack el Destripador O lo que sería actualmente un bisturí Ajá Ejecutó a estas mujeres ¿Cuál era el perfil? Eran prostitutas Jóvenes Tenía un problema con las prostitutas Sí, tenía un problema con su lado materno Exacto Espeluznante Exacto Pero Qué curioso Que cometí el homicidio Y siempre se escapaba Siempre se escapaba el señor Y encontraron ahí algunas pistas ahí medio extrañas La carta Encontraron Que hubo un asesino serial Que mató muchas mujeres Fue detenido Y después fue recibido por el presidente de la república Y este se paró y le aplaudió ¿Tú lo podrías creer? Pues En México se ve de todo En México se ve de todo Pues sí Sí, efectivamente Ese asesino serial Esa persona Se llamaba el Goyo Cárdenas Goyo Cárdenas El Goyo Cárdenas Él era un asesino serial Ah, pues tú tuviste Tú, pues tú, tu amigo ¿Qué pasa allá ahí? ¿Fue vecino de él? ¿Fue tu vecino? Pásate para acá Pásate para acá Mira aquí Este, mira aquí Producción Póngale el toquín para que Bueno Con ustedes Eduardo Granados Jefe de Investigaciones de la UMIP Bienvenido El Aldo ¿Cómo estás? O sea, plárticanos De tu vecino Noches, noches Noches, noches Sí Fue mi vecino Goyo Cárdenas Ahí en Mar del Norte Número 25 Sí Antiguamente ¿El Mar del Norte Es que es Copotla? Es en Tacuba Atrás del Metro Tacuba Está también atrás del Metro Tacuba Ok Pero sin embargo En la actualidad Fue tan descarados Estos homicidios Ajá Que el número 125 Fue borrado Por las autoridades Para quien nadie supiera Cuál era la casa Sí Si ahorita Ubicar el inmueble Solo los que conocieron A Goyo O sea, él Tú sí lo conoces No, sí De hecho yo conozco La ubicación del inmueble Donde estaba anteriormente Y donde enterró a las mujeres Que la asesinó Ajá Pero vayamos por un principio Acuérdense que él estudiaba En la Facultad de Química Que estaba ahí en la esquina De Mar del Norte Que hoy Todavía pertenece A la Facultad de Química De hecho Es este La PrEPa Popular Lo que fue la PrEPa Popular Le reintegraron el edificio A la Facultad de Química Hace unos Diez años aproximadamente Ok Pero a ver ¿Cómo fue el proceso? ¿De qué se dieron cuenta? Bueno, él La historia cuenta ahí De nosotros Los vecinos ahí De Mar del Norte Ajá Cuenta que el señor Estudiaba química Y él trataba de revivir A gente Empezó O sea, estaba haciendo experimentos Estaba haciendo experimentos Pero empezó Primero con animales Ratones Gatos Y todo eso Pero Pero Se dice Que cuando empezó Con animales Ajá Que le habían funcionado Ajá Al grado que quiso experimentarlo Con muertos Con Con seres humanos Sí Con seres humanos Así quiere decir Muy al estilo de Frankenstein Sí, pero él sí pudo Según dicen Ajá Él sí pudo revivir A animales muertos Que estamos hablando De trasplantes O sea, él logró hacer Transplantes de corazón Transplantes de pulmones En animales Según dicen Ok Eran particularmente cabras Empezó con gatos No, empezó con ratones Normalmente todos los experimentos De ese tipo No, pero donde dicen que tuvo éxito Fue en cabras Gatos Y puercos Que curiosamente El feto del puerco Ajá Es el más parecido al del ser humano Así es Ok Sí Y entonces todo eso comenzó ahí La historia de Hoyo Cárdenas Siendo un científico Químico Más que nada Digamos que él tenía Una buena intención ¿No? La intención de él Era de prolongar O revivir a las personas muertas De los seres queridos De ciertas personas ¿No? Pero bueno Él empezó con animales Parece que le resultó Y trató de utilizarlo En seres humanos Nada más que para que La gente no se diera cuenta Agarraba mujeres de la vida alegre Del rumbo de Tacuba Pero había mujeres Que venían de diferentes estados Que no tenían familias Entonces nadie podía reclamar Esos cuerpos Entonces él en su casa Hacía los experimentos No dentro de la facultad de química Ajá Sino en su domicilio Ok Y las primeras cinco No le resultaron Y las enterró En el patio de su casa Que antes tenía su casa Y tenía un patio Ok Entonces posteriormente Una vez un perro jugando Les enterró una mano Y la gente pasó Y vi una mano Este Salida del ¿Qué impacto? En el patio Que eso es muy común O sea Ha salido incluso En caricaturas de De periódicos O sea Porque se volvió Un acto político Bueno ¿En qué momento Es que ya me intrigaron? O sea Él se vuelve un asesino En serie En serie Por ese tipo de gente Que tenía Más bien que escogía Para que no pudieran Preguntar por las personas Que Trataba de Primero las mataba Y luego las trataba De revivir Se elegía Vamos gente Que las familiares Amigos No iban a estar cercanas Difícil acceso Exacto Sí porque era pura gente De otros estados O sea Mujeres de la vida Alegre En el perímetro De Tacuba ¿Y alguna vez Tuvo algún éxito Reportado Con seres humanos? No porque Obviamente Al descubrirlo Ajá Pues este Lo metieron a la cárcel Y directamente A Lecumberri ¿No? Y como dice Carlos En un momento dado Él dentro de la cárcel No terminó la carrera No terminó la carrera de química Pero Hice una carrera De derecho De abogacía Entonces Él estando preso Sacó mucha gente De De Lecumberri O sea Gente que no tenía Mucha por qué estar De preso ¿No? Y ya de ahí Posteriormente Unos años después Él salía absuelto Porque de hecho Él tenía Absuelto Ajá Después Estamos hablando De los años 70 Aproximadamente 78 Ah no Se fue Fue hasta Él sale libre Hasta el 81 Así es Pero estuvo Con muchos años Preso Si bastantes años Imagínate Desde los años Que te digamos 50 Aproximadamente Como caso curioso Como caso curioso Estuvo preso En el mismo año En el mismo lugar Donde fue Estuvo también Volable Que fue Lecumberri Posteriormente Si Que fue acusado Este Falsamente Por Claudia Islas De robo ¿No? Me parece Si Si lo está viendo Claudia Islas Pues chinga Tu madre O sea No sé Pues no Es que imagínate Ajá Te das cuenta El hecho De que una enferma Como Claudia Islas Meta A un inocente A la cárcel Así es Hubiera quedado En el abandono Así es No estoy diciendo Un inocente Tristemente Era práctica común De amenazar A la gente De escasos recursos Con hacerles eso Porque por una cantidad muy baja, agarrabas con un policía, les integraban un delito y así es. Ah, ya. Bueno, Diego nos está mandando autógrafos y saludos y corazones. Pero bueno, nos dan la indicación. Es que es fan de Juan Gabriel. Es fan de Juan Gabriel, ya se sintió. Pero, ¿qué te parece, Carlitos? ¿Qué regresamos? Nos vamos a un pequeño corte comercial. No le cambien, denle el codazo ahí a la amiga, al amigo, al vecino. Donde sea necesario. Que venga, pero que le cambie acá. Se manifieste. Que se manifieste y bueno, nosotros regresamos con más de estos casos escandosos. Muy interesante. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de cinco a seis de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com diagonal El Punto Crítico. Twitter. Arroba El Punto Crítico. Y bueno, pues aquí continuamos amigos en este segundo segmento con más temas escabrosos. Ya estamos anadita de estas celebraciones del Día de Muertos y Halloween y ya estamos entrando en este ambiente misterioso de ñaca ñaca. Y bueno, pues continuamos. Si ves que llega el marido, si ves que llega el marido, volviendo al tema de los que usan maquillaje en la calle, sí, porque tocamos a los de la vida galante, a los payasos. Si tú ves llegar a tu marido con la camisa rasgada, maquillaje en la cara, no descartes que se pudo haber peleado con un payaso en la calle. Sí, o sea, pudiera hacer una explicación, ¿verdad? Oye, me atacó el payaso y va. Imagínate, yo una noche llegué y algo parecido me sucedió, te había pintado la camisa y todo eso. ¿Y los arañazos? No, eso fue después que me vieron. ¿El payaso traía gato? Se estaba defendiendo. Se estaba defendiendo. Oye, bueno, pues nos quedamos acá picados con, bueno, con un tema muy cierto que tocaste, Carlitos, de las injusticias, ¿no? Que de pronto... O sea, es que ve como es una telaraña que a fin de cuentas todo se va tejiendo. Estás hablando de un huello cárdena, estás hablando de un homicidio, homicidios... Seriales. Que causó un alboroto tremendo en esa época, que se vuelve abogado y que según dicen, como era readaptación social, que la readaptación social en México no tiene absolutamente nada. Son universidades del crimen ahora. Sí, claro, claro. Que no sabías hacer. Ahí lo aprendes. Ahí lo aprendes. Ahí resulta que se hace un abogado y entonces el presidente Luis Echeverría, por demostrar que efectivamente el sistema ha funcionado, lo recibe en Cámara de Diputados y cuando entra, se para el mismo presidente y lo aplaga. Así es. No, bueno. Así es. Solo en México. Solo en México. También está el caso de esta señora Samperio. La mata viejitas. La mata viejitos. La mata viejitas. Dice que es viejitas, no viejitos. Es que no te descuides. Lo que pasa es que se dedicaba normalmente a pura señora de edad avanzada. Sí, que ella lo hacía como un acto de piedad, según ella manifestó. Bueno, es que yo creo que cada asesino en su mente tiene una justificación. O una fantasía. O una fantasía. Entonces, esta mujer, pues, cobró muchas víctimas. ¿Qué hacía? Llegaba, ofrecía sus servicios como enfermera. Ajá. La dejaban pasar. Y allá adentro, ¡zas! ¡Sas! Y ¡zas! ¡zas! ¿No? Diría el Ferraz, ¿no? Ajá. Entonces, y cobró muchas víctimas, pero dentro de toda esta situación, en la, ahora sí, en alabanza al sistema jurídico mexicano y las personas que lo, que lo practican, la mujer en un arranque de culpa, fue y se entregó. Y no le creyeron. En verdad. No le creyeron. O sea, los casos de asesino serial, o sea, si bien es cierto, se dice que son hombres caucásicos, edades entre 35 y 55 años, con cierto perfil físico, hasta económico. Ajá. En México suceden mucho. Tuvimos ahorita la asesina de, de mujeres acá en Nesa. ¿A quién? Sí, hace, que lo estuvimos investigando hace un año, de una mujer que se dedicaba a matar mujeres. Ajá. En Nesa. Ay, de esas. Y, pues, cobró como siete, ocho víctimas. Pero, a ver, Manuelito, yo, yo, yo quisiera preguntarles, ustedes que se dedican a toda esta investigación de lo paranormal, o sea, estamos hablando de, de lugares, de sucesos, de personas que han arrancado muchas vidas de una forma, pues, muy cruel, ¿no? Muy, muy, muy sanguinaria. ¿Qué investigaciones que, que han realizado? Con el Matarijitas, ¿realizaron alguna investigación? Bueno, mira, es que, es que vienen varias cosas. Ajá. La primera. Coyo Cárdenas mata varias, las entierran. Ajá. Por aras del destino, lo, lo descubren, lo meten a la cárcel. Ok. En, en, en la calle de, Mar del Norte. Mar del Norte. Número 25 de su casa. Esa era la casa. El gobierno decide cambiar la numeración. Ajá. Para perder la historia de la casa donde fueron los homicidios. Que es una manera de encubrir. Es una manera. Sí. Ahora, actualmente, es un edificio. Así es, de tres niveles. Entonces, ahí, tú llegas tranquilamente, te gusta el departamento, está nuevo, agarras rentas, te metes y todo. Y empiezan a suscitar fenómenos. Empiezas a ver qué pasa esto, pasa el otro, empiezas a estar ahí tranquila, al grado que se da que efectivamente en tu casa suceden cosas. Entonces, llega el momento que es tan aterrorífico que nos avisan para que nosotros vayamos a hacer la investigación. Claro. Estamos hablando ya de otra época. Exacto. Cuando nosotros ya llegamos a hacer la investigación, pues resulta que sacamos que en ese lugar, en el registro público de la propiedad, en las hemerotecas, empezamos a sacar la información de periódicos de la época. Entonces, resulta que Goyo Cárdenas, que ya falleció, aún así, en ese lugar se siguen presentando cosas. Por ejemplo, tenemos el caso ahorita del terremoto del 85. Murió muchísima gente en el terremoto. Así es, así es. Tú vas, por ejemplo, a la plaza comercial que está ahí en Cuauhtémoc, y viaducto. Delta, me parece que es. Delta, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Tú le preguntas, por ejemplo. Una famosa plaza. Esa plaza. No pueden decir que es Delta. No, yo no digamos. No, pero podemos decir que no es esa plaza, sino que era antiguamente. No, era el antiguo parque de béisbol. Si llegas ahorita a la gente joven, llegas y ves la plaza y el cine y las palomitas y todo, pero si tú le preguntas, por ejemplo, a los vigilantes, Es que aquí espantan pero cañón Entonces Pregúntale no solo a los meseros En cierto restaurante Que está allá abajito De esa zona Tú le preguntas a los meseros Y ellos te dicen Hacemos la limpieza aquí en la noche para cerrar Acomodamos las sillas O sea, voy, regresé a recoger No sé qué cosa, volteé Y otra vez las sillas estaban como si hubiera gente sentada Qué impacto O en cierta tienda de marca colombiana Estudio, no sé qué cosa Algo así me suena, me suena Sí, sí, sí O sea, tú le preguntas a las encargadas Donde están los vestidores Pregúntales en la zona de bodegas Cómo les va Y es gente que no dura trabajando ahí Y la explicación es muy lógica Cuando la sabes A ver, pláticanos Ese lugar Era el Parque del Seguro Social Que en su momento sirvió como morgue Así es A todos Pues a todos los cadáveres De aquí todo lo de La Polonia-Roma Todo lo que Todo lo de La Roma Todo La Roma-Nord De Condesa Todo, todo eso Hospital General Ahí Centro Médico Ahí canalizaron los cuerpos Y de ahí se van A las fosas comunes Que están a la parte Más profunda Del Panteón de Dolores Entonces ¿Qué quiere decir? Que muchas veces Bueno, por ejemplo Nosotros estamos en el siglo XXI Se han pasado muchos Muchísimos años Con generaciones Que han fallecido Ahorita México Somos los que 30 millones de habitantes Aquí en el DF En la zona conurbada Están señalados 28 millones de habitantes 28 millones de habitantes Va a llegar un momento En que esos 28 millones Pues van a tener que morir Así es Para que den paso A las nuevas generaciones Así es Entonces Cuando tú rentas Compras O vas a algún lugar Pues a lo mejor El departamento Está muy bonito Y todo Pero no sabes La historia De lo que pasó ahí Exacto Si a lo mejor Fue un panteón Si lo usaron Como morgue Un ejemplo El estadio de fútbol Ajá Del antiguo Campesinos de Querétaro Que ahorita se llama De otra manera El equipo Ok Estadio Corregidora Dicen Y cierta parte Ya está confirmada Fue construido Sobre un panteón Y las energías Son las energías Nosotros vemos Yo he sido amigos La verdad Muy afortunada Que mis amigos Los Casas Nos han invitado A algunas investigaciones Y la energía Es eso O sea Existen No es algo que puedas La energía Ni se crea Ni se transforma Solo Digo Ni se crea Ni se destruye Solo se transforma Sí, perdón No, me sé Perdón El punto es Para que más o menos Entienda la gente Si tú pones Una Una Pileta En una pileta De agua Y tú avientas Una piedra Pega la piedra Y se empiezan A hacer ondas Exacto Exacto Haz de cuenta Que cada onda De esas Aquí Sería una dimensión Así es Entonces Se supone Que tú puedes Estar Pau puede estar En una dimensión Y tus otros Pueden estar En las siguientes Dimensiones Es algo Es lo que se le conoce Como este Leyes cuánticas Sí ¿Me explico? Y puedes estar Interactuando Con otros Sí Puedes estar interactuando Ya tienes un futuro Un presente Y un pasado Exacto Pero como te vuelvo a repetir Tú puedes ir a un lugar Y a lo mejor En ese lugar Ya se tejió Un acontecimiento Trágico Así es Entonces Si hubo una señora Que mata a sus hijos Por ejemplo La famosa Llorona Contábamos aquí En el programa De Cazadores De lo Paranormal Comentábamos Y decíamos Que Yo no creo que La Llorona Que es llamada Doña Marina Sea la misma En la actualidad Porque bueno Ha habido muchísimas mujeres Que han matado a sus hijos Así es Entonces Doña Marina De épocas coloniales Es castigada Y perna Por los siglos de los siglos Para encontrar a sus hijos Ajá Y todas las demás ¿Qué? ¿Me explico? Entonces Todas esas Se van convirtiendo En Llorona Se van convirtiendo En historia Llega la gente Compran los terrenos Llegan las barredoras Limpian Todo lo que es La casa actual Pero muchas veces No limpian Los cimientos Ajá Que es cuando Se queda impregnada La energía La energía Que puede ser Positiva o negativa O sea Puede ser Un homicidio Etcétera Entonces Vamos a suponer Vamos a suponer Que tú tienes Un niño Un ejemplo Ajá Entonces El niño Por un asalto Por una enfermedad Muere En el año De mil Dos cincuenta Ajá De las mismas De las mismas Características Ajá Y de repente El fenómeno Que está ahí Arraigado Se activa Pensando que Tú eres Un mal Exacto Exactamente Exacto Es por ejemplo Cuando tú caes En coma Ajá Pueden pasar Tres, cuatro, cinco, diez, quince O veinte años Ajá Y cuando despiertas No hubo tiempo para ti Así es No hubo tiempo Quedaste simplemente En el limbo Ajá Entonces El fenómeno Se activa Ajá Y entonces Ese niño Piensa que la mamá Eres tú Se identifica contigo Piensa que eres tú Y busca una interacción Exacto Así es Obviamente Tú no lo entiendes Tú no comprendes Esa parte Pues para ti Es aterrado Es Es brutal Es el grito En la madre ¿Qué va a suceder? Llamen al trejo Y Todos los que hacen fantasmas Por favor Venga Pero Como si fueran ustedes Exorcistas ahí No, no, no Hay que también Explicarle a la gente Que ustedes son Investigadores De lo paranormal No O sea Estos no van a llegar A exorcizar ahí O sea Hay gente Que está pegada Con nosotros Que son exorcistas En fin Tenemos una organización Muy Muy grande De diferentes personalidades Que nos ayudan A diferentes actividades Pero el punto De concentraciones El fenómeno Se activa Pensando que tú Eres su mamá Así es Y llega el momento En que tú estás aterrada Pero el fenómeno Se saca de onda Porque sigue ¿Por qué me ¿Por qué me rechaza? ¿Por qué me tiene miedo? ¿Por qué no? ¿Por qué es mi mamá? Claro Imagínate qué impacto ¿No? Porque son almas Que andan en pena ¿No? Que yo creo que no Se han dado cuenta Que ya Pasaron a otro plano También hay otras Que no son Bueno Otros Otros Y son chocarreros Claro O sea Hay seres negativos Es como la vida misma Hay gente buena Y hay gente mala Así empezamos el programa Hablando de eso No, mira Ahorita lo que estamos Haciendo en la organización Estamos planteando estudios Ok O sea Hay una escala De lo que se llama La energía paranormal Ok Que había estado En un nivel estable Años 20 30 40 50 Y en finales de los 60 Se disparó otra vez Y volvió a agarrar Un caos Ok Ahorita lo que Bueno La gente que está Encargándose de los estudios Nos comentan Que estamos en niveles Nunca antes vistos En México Que significa Pues por la cantidad De muertes Malas muertes Que les decimos Así nosotros A toda aquella muerte Violenta O que no No fue de una manera O causa natural Ok Entonces las energías Están disparadas En ese sentido Que significa Que la manifestación De los fenómenos Paranormales Ahorita con cualquier cosa Se están activando Antes se requería Cierto nivel De energía negativa Violencia Pleito en una casa Para que los fenómenos Se empezaran A activar Ahora ya Con cualquier cosa Se están activando Ahorita los estudios Que estamos haciendo Con los sensores De campo magnético Estamos recorriendo Las avenidas Ajá Y pasas por ciertos cruces Y te empiezan a marcar Investigamos el cruce Y bueno Te enteras De que ahí hubo Un atropellado Un accidente Un asaltado Cosas así Entonces ya estamos Marcando nosotros Incluso unos mapas Aquí en lo que es La Ciudad de México Que es de muy fácil Acceso a ese tipo De información Sin embargo Hay que entender Que si consideramos Que llega a haber Una especie De reciclaje Por ejemplo Lo platicábamos En los programas De cazadores Hace unos días Ajá Nosotros no hemos tenido El reporte De un cavernícola De un azteca De un dinosaurio Que sea Que sea Como un fantasma Lo que tenemos Más arraigado Ha sido por ejemplo Ana Bolena Que fue de los años De 1300 Cuando Enrique VIII Le mocha la cabeza Ajá La cosa de adulterio Para casarse Con la Con la prima De Ana Ok Actualmente En el Torre del Hombre Se habla mucho Del fantasma Un fantasma Después de eso Ajá Pues no No lo tenemos Ni momias Ni nada O sea ¿Y a qué se debe Que ellos ya Trascendieron Pues la Parte ¿Puede hacer? Mira Esa es la Te voy a contar Con la respuesta Universal Es una respuesta Universal Científica Ajá Pero si Dime Carlos Ilumíname ¿Y si sabes Cómo morir Ana Bolena? Pues decapitada Dices que me murió Decapitada No dile cómo morir No Sí Fíjate A ver cómo murió Carlos Fíjate Eso Pero la cámara No lo captó Otra vez Carlitos Carlitos Cuéntame cómo murió Ana Bolena Eso Oye A ver Platíquenme Qué van a hacer En Saltillo Eh De todo Pero Si Platíquenos Porque queremos Mantener a toda la audiencia Lo que pasa Es que Queda Pueden un acuerdo Ajá De lo que sea Que en Saltillo Se quede en Saltillo No hombre No tiene que compartir Por lo menos Amigos con Pablo No podemos comentarlo Mira va a ser un viaje Bien bonito Te voy a explicar A ver Estamos ahorita Viendo Salimos a las 10 de la mañana Digamos a Saltillo Ok Saltillo vamos para La Nos salimos a Monterrey Volamos A las El primer grupo A las 6 de la mañana A las 6 de la mañana El segundo sale a las 8 Ok El segundo grupo sale En Monterrey Bajamos a Saltillo Saltillo cortamos el listón Ok Del Terror De ahí bueno Pues esta Amigos Hay una cantidad de ¿Cómo se llama? Casas del Terror Desde que te maquillan Hasta te corretean Todos 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 Queremos material Vamos a mandar a Nayeli Cuatro de la tarde Estaría padre Estaría padre Cuatro de la tarde Iniciamos conferencia De hora y media Ok O dos horas Casa fantasmas De nuevo paranormal Conferencia Pero fíjate La cosa padre Es que ya va a ser Multidisciplinaria ¿Qué significa esto? O sea normalmente Cuando tú hablas O sea de una conferencia De este tema O sea A la persona que tienes ahí Quieres que sea de monólogo Cazafantasma Exorcista Puñet Digo No de eso no De eso no De eso no De todas Y de todas Y quieres que sepa De toda la disciplina Oye ¿Y qué fue de Elvis? O sea Y te encuentras Todo ese tipo de preguntas ¿Qué estamos haciendo nosotros En la organización En la UMIP Que es la Organización Mundial De Investigación Paranormal Estamos juntando a gente Con diversas especialidades O sea Carlos es nuestro presidente Y es la persona más Más capacitada En la mayoría De los temas que tenemos Pero también tenemos especialistas Claro Tenemos exorcistas Tenemos demonólogos Tenemos gente Del departamento de ciencias Tenemos gente Del área jurídica Tenemos O sea Yo no le puedo decir Por ejemplo Al encargado de ciencias Oye ¿Vas a bucear a 30 metros De profundidad A un marco hondido Porque es en calle ahí? No pues no Entonces ¿Qué hacemos? Pues tenemos buzos Tenemos gente Que para armar el material Especialistas en cada campo Exactamente Entonces la conferencia Que vamos a armar ahora Es multidisciplinaria Está increíble Vamos cuatro Cuatro expositores Sí van cuatro expositores El recinto es en Saltillo En Saltillo El Club de Leones En el Club de Leones Así es Está muy padre Terminaremos como a las 7 7, 8 Nos vamos a cenar Sí pero hay un convivio Con gente VIP ¿A qué le llaman Gente VIP? Bueno empresarios Y todos Ok Hacemos el convivio Después hacemos Una investigación En la escuela Vamos a ir a cenar A unos tacos Que están en las brasas ¿Del terror? De Hugo Ay bueno El Saltillo es la mejor carta De miedo De cuenta Sí El Saltillo es de lo mejor Y después Nos están invitando A una investigación Adentro de la Universidad Autónoma De Coahuila Ok Adentro No crees que por ahí No Adentro De la universidad Ya en la madrugada Se le conoce como Escuela Narváez Ok Y en esta escuela ¿Qué tiene de peculiar? Pues tiene de peculiar Que desde las 3 de la tarde Se le solicita a los alumnos Que no se estén presentados Pueden buscarlo Lo pueden googlear O el buscador que utilicen Escuela Narváez Narváez Desde a partir de las 3 de la tarde Se le solicita a los alumnos No estar en esas instalaciones Porque el sitio se torna peligroso Hay historias No, no, no Peligroso Dicen que la entidad esta Es tan agresiva Ajá Que ha llegado a cometer Vamos a investigar Qué tan ciertas son Estas informaciones ¿Y ustedes van a entrar En la madrugada? Sí Es que de día Ya tenemos ocupado Son las casas Y un chaquete No, la verdad ¿Qué es cuando es lo mejor? Acuérdate que cuando hay un muerto Ahí no se lo da vivo Eso sí Eso sí Pero tú ya conoces nuestro sistema O sea, ¿qué hacemos? Monitoreamos Instalamos las cámaras Preparamos los equipos Y aparte Invitamos gente Así es Que nos sirve para dos cosas Para el mar y para lo mismo Más o menos Ah, para el mar y para las porras No, ni de testigos O sea, nos sirven para dar un testimonio ¿Qué viste? ¿Cómo te fue? ¿Dónde fue? Claro O sea ¿Qué escuchaste? Mira, lo que pasa es que ya gente de nosotros Que van a ir Llevamos varios investigadores Ajá Ya están demasiado acostumbrados A este tipo de cosas Entonces cuando tú llevas gente nueva Ah, sí Gente del lugar Y te da su impresión Tú no le dices Tú vas a ver tal cosa No, lo que tú ves Me lo reportas Claro Entonces al final de la noche Juntamos los testimonios Y donde tenemos reportado La mayor incidencia De un fenómeno Ahí atacamos con todo Está maravilloso Pero además amigos Yo les recuerdo Bueno, acá ya Producción nos está Que Que los casas van con aparatos Para medirlas La temperatura Todo El descenso Llevamos Mira, llevamos los Los medidores De los termómetros Digitales Sí, llevamos Eso es buenísimo Llevamos cámaras termográficas Que esto Nadie que se dedica a la investigación En México maneja Ah, exacto O sea Que son las cámaras termográficas Son a través de Rayos infrarrojos Nos proporcionan Las diferencias de temperatura Y la reincidencia de onda Que existe en el sitio Y aparte Vamos nuestros sensores De campo magnético Llevamos Algunos detectores de metal Y bueno Los láser que nos llevan Todo el equipo Habido Y por haber Nos hacen en el aeropuerto La última vez Nos suele mal No, nos abrieron Las maletas Sí ¿Verdad? Aguas Aguas Que son finos A ver si no llevan Un fantasma Ahí de colador No, se llevaron Las memorias Y se llevaron El disco duro Sí es cierto Y no es por quemar a nadie Pero Aguas Con Viva Aerobús Sí, es lo peor Que fue Ahí fue esa Y fue El espacio De la ciudad de México A Monterrey Exacto Misma ruta Misma línea Y ahí vamos de México No, pues bueno En esta ocasión Todo va a salir muy bien Y todos los amigos Con Power Vamos a estar Para la expectativa De ver Qué va a arrojar Esta nueva investigación Para Bueno Que estén todos enterados Y que Todos nuestros amigos De Saltillo Que tienen la oportunidad De verlos A ustedes de cerca De enterarse De todos Estos fenómenos paranormales Y Y de Poder consultar Todas las dudas Con los diferentes expertos Pues que asistan Y que tomen la oportunidad Claro Y que revisen Nuestras páginas Cualquier caso Las redes Las redes Todo Casafantasmas Casafantasmas Punto com Y a través de ahí Ya llegan a todas las redes No, y de hecho Ya Carlos tiene Una página ahí Por favor Visiten esa nueva página Y manden comentarios A partir de ayer Carlos Trejo Oficial Sí Carlos Trejo Oficial Triple A W Carlos Trejo Oficial No Ahí en Facebook Ah Facebook Carlos Trejo Oficial Perfecto Entonces amigos Denle like Síganlo No se lo pierdan Y nosotros les prometemos Que vamos a tener Un especial por ahí Del terror ¿Verdad? Y en el panteón Y en el panteón Porque somos Extremos y amigos De la cama En los casos Que los queremos muchísimo Pues les agradecemos Este En verdad Que siempre Siempre acuden al llamado Pues es que somos Amigos con Pau Eso es Óyeme Óyeme Eso es todo Y bueno pues Les agradecemos muchísimo Y estamos al pendiente Entonces de las investigaciones Muchas, muchas gracias Y estamos Sí al pendiente Ok, perfecto Nos seguimos divirtiendo Vale Buen viaje Y que el fantasma Nos acompañe Si tienen caldones Pues súbanselos Porque estuvo de miedo Amigos Regresamos en un tercer segmento No le cambien Un aplauso Nos queda muchísimo Están padres Y amigos Están cantando Mamá Es que ya murió Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Amigos pues estamos aquí De vuelta Muy contentos En este Tercer segmento De amigos Con Power Deseándoles una noche Muy linda Y en esta ocasión En este segmento Yo estoy muy feliz Porque estoy con Amigas A las que ustedes ya conocen Que quiero muchísimo Que admiro Porque son unos seres humanos Increíbles Y que en esta ocasión Están organizando Un congreso bastante especial Y nos vienen a platicar De esto Y quiero recibir Con un muy fuerte Y merecido aplauso A Maite Ibarra De Trueque MX Por acá Claudia Fitch También De Trueque MX Otro aplauso Que se escuche Que se escuche Y pues por acá Elena Reyes Directora de Arquitectura De la Universidad De West Otro aplauso Que se escuche Chicas Pues a ver Platíquenos Aquí a la audiencia Invítenlos Yo sé que tienen Un congreso Bastante increíble Con unas personalidades Maravillosas Y que va a estar Maravilloso Pero a ver Platíquenos ustedes Bueno Yo creo que tú Mejor que nadie Conocer Esto El año pasado Estuviste ahí Así es Todo el tiempo Y este año Vas acompañándonos Conduciendo Un rato ¿No? Ahí voy a tener El honor De participar Un ratito Conduciendo Y pues te agradezco Muchísimo La invitación Mi Mac Porque En verdad Que son experiencias De vida Que te dejan Una huella Muy profunda Y que puedes Aprender Cuál es la manera Como más Padre De poder Ayudar Y poder regresar A la vida Algo de lo que tú Tienes ¿No? Y este año El tema Es Inclusión Y voluntariado Porque Durante estos Cinco años Que llevo Yo con esta Labor Me he dado cuenta De la importancia Que tiene El voluntariado Para incluir A las personas A la sociedad Una Una Teoría Que yo estoy Super convencida Es que La diferencia Es lo que Enriquece A una Sociedad Y ahorita Entre Claudia Y Elena Les van a platicar En sí Lo que va a Consistir Este quinto Congreso Muchísimas Muchísimas Gracias Y Elena Platícanos ¿Qué personalidades Puede encontrar El público En este congreso? Bueno Dentro de las personalidades Que van a asistir Tenemos que viene Pedro Ferriz De Con Nada más Y nada menos Nada menos Un señorón Tenemos personalidades Diversas Que viene Aldo Valencia Que es el Segundo mexicano Que subió El Everest Wow Entre ellos O sea Está muy Muy padre Que va a estar El congreso Pero más que nada La intención Aquí de la universidad Que yo dirijo Y de la parte De arquitectura Es sensibilizar A los alumnos Y a la sociedad Mexicana Para que la inclusión Se dé En todos los aspectos Y que México Vaya encaminándose Hacia lo que es Una sociedad Con mayor responsabilidad ¿No? Que aprendamos A dar Para que podamos Tener un mejor país ¿No? Entonces No sé Si Claudia Quiere platicar Algo más Acerca De las personalidades Que van a venir Bueno Obviamente Bueno Comentar Que este congreso Ha sido Bueno Está siendo organizado Por Truque de Amor Y Esperanza Junto con la Universidad Huesgill Y con la Junta de Asistencia Privada Del Distrito Federal Entonces Una de las personas Bueno Que también va a dar Una conferencia Licenciado Carlos Madrid Que es presidente De la junta Igual Pues también Vamos a encontrar Bueno Van a encontrar Más bien Este Directivos De algunas fundaciones Como por ejemplo Son APAC Perros Guía Entre Entre otras Y algunos Este Empresarios Que finalmente Algunas empresas Que finalmente Están Este Muy comprometidas Este Con el voluntariado Hacer voluntariado El público En general Que está interesado Al conocer Más de estos temas Yo en redes sociales Particularmente Ya lo he posteado Tenemos mucha gente Interesada ¿Cómo es el proceso Para que ellos Puedan asistir? ¿Tiene algún costo? ¿Es entrada gratuita? ¿Cómo lo están manejando? Bueno Como queremos Sensibilizar A la mayor población Que se pueda Y hacerlos Que nos empiecen A ayudar Las ponencias Y el congreso Es gratis ¡Qué maravilla! Entonces digo Que la verdad Eso Este Es Muy bueno ¿No? Se tienen que inscribir A un link Que si quieres Te lo podemos pasar Y lo podemos postear Y de todas maneras O sea Los que vayan llegando Pueden Pueden ir entrando También al congreso O sea Es entrada abierta Es entrada abierta No importa que sea La universidad Ahí Tienen nada más Que decir Que van al congreso Que van al congreso Y las puertas De la universidad Están abiertas Sí O incluso pueden Este ¿Cómo se llama? Visitar la página De Facebook Que es congreso De voluntariado Entonces ahí van a encontrar Bueno Más información Sobre los demás ponentes Y el link De El link de registro En las redes De TuraQMX Y de Maite Ibarra ¿No? ¿También? También Perfecto O el El que está De 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 la universidad West Hill Que es Arquitectura y arquitectura De interiores Universidad West Hill También está posteado Perfecto O en mis redes También Amigos como Paola Sassuet Ahí vamos a tener Permanentemente Ese link Fijado en la parte superior De la página Para que no se pierdan En verdad Que este mundo Necesita de más luz Necesita de más amor De más comprender Que la medida Del que Nosotros damos Es como vamos a recibir Exactamente Y eso nos ha visto Nombrar Algunos Conferentistas Que la verdad Son súper Testimonios Como es el caso De José Villera Verónica El Castillo Doctor Payaso Son muchos Doctor Payaso Te decimos ¿Cuántos ponentes son? Veinticinco 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 Y un grupo Que va a cantar Que se llama Espuma y Terciopelo Padrísimo ¿A partir de qué hora Podemos Comenzar a llegar A la gente Que esté interesada? El registro Bueno El registro Está calculado A las ocho De la mañana Ok Y bueno Realmente el congreso Empieza a las ocho y media Ocho cuarenta Ocho cuarenta Obviamente con una mesa De inauguración Y ya después Este Entre las ponencias Y mesas redondas Pues en verdad Que va a estar Maravilloso Yo De verdad que soy Muy Admiradora Y lo digo De todo corazón De Truque MX De Agradezco mucho Elena Esta labor Que haces en conjunto Con Con Mi queridísima Maite Con la fundación Porque Ustedes se dedican A sembrar Esta semillita De amor De esperanza En la gente Con el ejemplo ¿No? Entonces creo que Sin duda Todas y cada una De las personalidades Que van a encontrar En este congreso Son Maravillosas Han hecho historia Y que nos pueden cambiar La vida ¿No? Si por supuesto De hecho Eso es nuestro objetivo O sea bueno Es lo que nos gustaría Este Como dice Elena Motivar a la gente A que participe más Y obviamente No nada más En la inclusión Sino también En cuestiones De voluntariedad Así es Así es Pues amigos ¿Qué les parece Que nos vamos Producción por ahí A un segmento especial De la cápsula De Paris Night Y pues regresamos Para despedir Este hermoso programa Y pues nos vamos Con Paris Night Contraten Los mejores eventos sociales Grupo DJ Para poner también La fiesta Porque también La música alegra El corazoncito Y pues debe ser Todo integral ¿Verdad? Entonces nos vamos Con Paris Night Y regresamos Paris Night Empresa de coordinación musical Y producción de eventos Sociales y empresariales Ponemos a tu disposición Las opciones más espectaculares Que marcan la pauta Dentro de la elite internacional Brindamos una experiencia Única e inolvidable En la que el anfitrión Y sus invitados Brillarán como las estrellas En la noche Y nos comprometemos A ofrecerte con ética Y profesionalismo La organización integral De tu evento Con los siguientes servicios Ahora es posible Que los novios La quinceañera O el director De una empresa Lleguen al lugar Exclusivo del evento En un lujoso helicóptero Ya sea acompañado De sus socios Amigos O si lo prefieres Escoltados por el artista O modelo De sus sueños Víctor y Javi Somos Camila Creo que debes De compartir muchas cosas Muy lindas Así que mucha suerte En esta nueva tarde Feliz Lula de miel ¿Por qué nos dedicamos A hacer de tu evento Una experiencia inolvidable? Porque tenemos Y contamos Con la confianza Y reconocimiento De nuestros clientes Más selectos Del medio artístico Empresarial Y político A mis amigos Helicópteros México Y Paris Night Me encanta volar A mi también Y esos aparatos Maravillosos Y nada Buena suerte Que sigan los vuelos Hemos realizado Las bodas Más exclusivas De parejas De otros países E incluso Hemos sido invitados A Italia Como orquesta espectáculo Por lo que Nuestro objetivo Es crear alianzas Solo con los mejores Proveedores Y lugares exclusivos A nivel internacional Nuestro concepto Nos ha acreditado Con las mejores Revistas de sociales Por lo cual Nos han invitado A participar En películas taquilleras Como El cielo en tu mirada Y próximamente Cásese quien pueda Con Marta y Gareda Como actores Y grupo musical Atrévete a vivir La experiencia Paris Night Y forma parte De la nueva tendencia Y calidad En eventos exclusivos Paris Night Es lo de hoy Bueno amigos Pues regresamos Después de ver aquí A Paris Night Lo mejor de hoy En tu evento Llame ya A contrataciones Arroba Paris Night Punto com Punto MX Y bueno Pues también Les vamos a platicar Que esta semana Inicia también Todo un evento En la Ciudad de México Que va a estar bien interesante Acerca de las bicicletas ¿Verdad? Donde ahí Como embajador Tenemos a nuestro Queridísimo Pablo Mava Que va Bueno Canta el tema Y va a estar increíble También Hablando de inclusión Hablando de cómo podemos Ir cambiando nuestro mundo Hacerlo más ecológico Y apoyarnos todos Mutuamente Va a estar muy interesante Y les vamos a llevar Por ahí todas las notas Y bueno Pues queremos despedir Esta noche de viernes Para que tengan Un fin de semana espectacular Y que iniciemos la semana Con todo el power Con una frase Acuérdate Que tus pasos Dejen huella Que tus palabras Dejen ego Y que tu ejemplo Hablas Es que maravillosas palabras De mi amiga Maite Ibarra No se pueden perder Este congreso Están cordialmente invitados Tenemos una cita Y pues los vemos Este 26 de octubre En la Universidad De West ¿Verdad? Bueno Pues muchísimas gracias Por haber asistido A Truequemex Amigos con Power Venga Bravo Feliz viernes Nos vemos Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Arroba El Punto Crítico Arroba El Punto Crítico